Sapo de la noche La luna, tenor de los charcos, grotesco, trobelo, que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de las tragedias de tu alma inquieta. Y esa locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y esa locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo, cancionero, canta, canta. Sapo, cancionero. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!